Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. A continuación, Caminando con Jesús. Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Hermanas y hermanos, muy buenos días. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística en el 28º domingo del Tiempo Ordinario. La Palabra de Dios a veces nos anima, a veces nos corrige. Hoy nos da una gran lección de agradecimiento a Dios por todo lo que hace por nosotros. Dispuestos a dejarnos instruir por Él, comencemos cantando con alegría esta Santa Eucaristía. Amén. 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 En el agua de la vida, y así calman mi pobre corazón. Tengan todos muy buenos días. Ofrecemos mis hermanos esta Santa Eucaristía por la salud de Jorge Armando Munibe, Hernando Paternina, Rubén Cantero, Alba Erazo. Oramos también, celebrando esta Santa Eucaristía por el don de vida de Ángela Holman Amaris Narváez. Oramos por el eterno descanso de Arturo Facundo Arrasola y de Jaime Arrasola. Oramos también por este grupo de patrocinadores, Grupo Empresarial Sandra Restaurante Arturo, Artesanal, Talento, Parque Ecológico Yulimar, Ser Mujer, Pintica. Por todos ellos, por todos nosotros, por todas nuestras necesidades materiales y espirituales. Por aquellas personas que saben que venimos a orar, que saben que venimos a alabar, a glorificar, a bendecir a Dios. Y que le presentamos también esas nuestras necesidades, esas las necesidades de ellos, de quienes se encomiendan también a nuestras oraciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma, con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Con su Espíritu. Mis hermanos, para celebrar con la dignidad de los hijos de Dios, para celebrar con esa disposición de la familia, de esa nación consagrada, de ese pueblo de su propiedad, que alaba, que glorifica y que pide perdón por sus errores, por sus fallas, por sus negligencias, por su falta de fe, por su falta de caridad, digamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí, oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí, oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí, en este día grande, día bonito, día domingo, día del Señor, glorifiquemos a Dios Padre Celestial, diciendo, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe siempre, de manera que estemos dispuestos a obrar constantemente el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del segundo libro de los Reyes. Nos muestra el milagro realizado en Namán, la sencillez con que Dios hace las cosas y el poder de su palabra. En la segunda lectura, San Pablo anima a su discípulo Timoteo a cumplir su misión con valor y fidelidad. Escuchemos. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Namán, de Siria, bajó al Jordán y se bañó siete veces, como había ordenado el profeta Eliseo, y su carne quedó limpia de la lepra, como la de un niño. Volvió con su comitiva y se presentó al profeta, diciendo, Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, más que el de Israel. ¿Acepta un regalo de tu servidor? Eliseo contestó. Vive Dios a quien sirvo. No aceptaré nada. Y aunque le insista, lo rehúso. Namán dijo. Entonces, que a tu servidor le dejen llevar tierra la carga de un par de mulas, porque en adelante tu servidor no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses fuera del Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor revela a las naciones su victoria. Cantata al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, victoriet, tocad. El Señor revela a las naciones su victoria. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, haz memoria de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David. Este ha sido mi evangelio, porque por él sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo, por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación, lograda por Cristo Jesús con la gloria eterna. Es doctrina segura. Si morimos con él, viviremos con él. Si perseveramos, reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él permanecerá fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Con el episodio de los diez leprosos curados por Jesús, San Lucas nos muestra el poder de Dios y el agradecimiento con que se debe responder a todo lo que Dios hace en nuestro favor. Escuchemos. ¡Aleluya al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya al Señor! ¡Aleluya al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya al Señor! 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 Era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿No han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve, dónde están? No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios. Y le dijo, ¡Levántate! ¡Vete! ¡Tu fe te ha salvado! Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Recordemos, mis hermanos, quienes estamos acá y quienes nos escuchan, quienes nos ven, que en cada Eucaristía, cada celebración, son dos banquetes que se nos sirven. Son dos banquetes que se nos han preparado, son dos banquetes que se nos disponen para que nos alimentemos, para que los aprovechemos. Uno es el banquete de la palabra. El banquete de la palabra. Y el segundo, es el banquete de la Eucaristía, propiamente dicho. Este banquete de la palabra, que nutre, que fortifica, que alimenta, que da vida. No sólo de pan vive el hombre, dice la palabra de Dios, sino de toda palabra que fortalece, que anima, que da crecimiento. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra de hoy, podemos decir que tiene como un, un hilo conductor, el agradecimiento por el ser enviados. El agradecimiento por recibir la gracia de Dios. El agradecimiento por sentirnos realmente hijos de Dios. Por sentirnos amados por Él. Por sentir que en la vida, Dios ha sido grande con nosotros. Dios se ha manifestado. La Eucaristía en sí es una acción de gracias. Es el sacrificio. Es la actualización de ese hecho salvífico que se dio una vez y para siempre en la cruz y que lo actualizamos en cada Santa Eucaristía. Es el mismo Cristo, Jesucristo. Es el mismo Dios, Hijo, que se nos hace pan, que se nos hace bebida, que se nos hace alimento. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, nos dice el Señor. Y es el alimento de Dios Padre Eterno que se da en el Antiguo y se revela cómo es, cómo actúa, quién es en el Nuevo Testamento con Jesucristo el Señor. Pero Dios se manifestaba, Dios se venía manifestando. Por eso acabamos de escuchar esa lectura tan bonita del Segundo Libro de los Reyes, donde encontramos a Naamán. Naamán es un comandante del ejército sirio. Comandante. Un hombre que domina, un hombre que controla, un hombre que ordena, un hombre que tiene a su mando todo un ejército. pero es un hombre que está padeciendo, que sufre, padece la lepra, es leproso. y vamos a ver el primer enviado de Dios. El primer enviado de Dios no es ni siquiera Eliseo del que nos habla, el gran profeta. Dios busca, Dios llama, Dios sugiere, Dios se hace el encontradizo en el ser humano para que el hombre en la sencillez llegue a advertir también su presencia, su poder, su gloria y su bendición. Y Dios se vale de una mujer sencilla, de un adolescente, una sirvienta de la mujer de Naamán, porque fue esta sirvienta de la mujer de Naamán la que le dice a ella, a la mujer de Naamán le dice, si mi señor fuera a Israel, si mi señor fuera donde el profeta, él le daría la sanación para esa lepra. La mujer de Naamán va donde él y le dice, mi hijo, como le parece que me dice esta sirvienta que tenemos que es de Israel, nos dice que si tú fueras allá a Israel, allá hay un profeta que te sanaría. Él va y le comparte a su rey y el rey de Aram le permite que parta para Israel. Él parte para Israel y se lleva un buen un buen lote. Lleva oro, lleva plata, lleva riquezas para ofrecerle allá al rey. Llega donde el rey y le dice, llega con sus caballos, con su carro, tirado por los caballos y le dice al rey que él viene para que lo cure, para que lo sane. El rey se indigna y se rasga las vestiduras y le dice, ¿quién soy yo? Es que acaso yo soy Dios para salvarte, para quitar o para dar la vida, para sanar, para curar. Se indigna. Pero Eliseo oye, Eliseo se da cuenta, Eliseo sabe que aquel hombre importante de Siria ha llegado y le manda a decir que vaya donde él, que se presente donde él, que él es el profeta de Dios. Él va y se presenta, él llega a la casa de él, a la humilde casa de Eliseo. Se para ante la puerta y él esperando algo grandioso, esperando que salga Eliseo con mucha reverencia para atenderlo y él pensaba que de pronto Eliseo iba a pasar su mano y que vamos de pronto en nuestro tiempo que le iba a imponer las manos y que lo iba a sacudir que hasta lo iba a tumbar. Él pensaba, él esperaba todo eso pero Dios no se mueve por nuestros esquemas mentales. Dios no se fija en las apariencias, no lo hace Dios. Eliseo desde dentro de la casa le manda a decir a Namán ve y bañate siete veces en el río Jordán. Ni siquiera salió al encuentro de él. Por eso Namán se indigna y dice no puede ser yo creí que iba a venir con algo de más fastuosidad digámoslo así que iba a ser algo más extraordinario pero que me bañe siete veces en el Jordán si nosotros allá en Siria tenemos grandes ríos me hubiera bañado allá y da la media vuelta y se va indignado pero Dios se sigue valiendo Dios sigue llamando y uno de sus sirvientes le dicen mi señor mi señor si el profeta Eliseo te hubiera pedido cosas difíciles tú las hubieras hecho si él te pide esto tan sencillo tan elemental ¿por qué no lo haces? y él le escuchó y fue y se bañó siete veces y después de ese lavarse siete veces en el Jordán como dice la palabra de Dios quedó su piel limpia como la de un niño porque Dios se vale de cosas sencillas porque Dios no siempre porque Dios no necesita manifestarse en cosas así es así es la obra de Dios Dios no se fija en apariencias Dios se fija en el corazón de ese ser humano Dios se fija en qué disposición hay en ese ser para recibir esta gracia esta bendición este favor para recibir ese regalo divino que viene de Dios y aunque Israel sea un pueblo pequeño tiene los tesoros escondidos grandes del Señor porque es el pueblo elegido porque es el pueblo de Dios porque fue el pueblo en el que él quiso inicialmente manifestarse recordemos cuál es nuestro padre en la fe Abraham 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 Dios quiso ese pueblo y quiso formar de él su propio su propio pueblo su propia familia y le dio un territorio grande un territorio que él pastoreó que pastoreó Isaac que pastoreó Jacob que pastoreó todos aquellos también enviados por Dios es Naaman que nos va mostrando también que es como la figura del hombre maduro del hombre adulto que con humildad con humildad busca a Dios porque padece una enfermedad incurable el pecado el pecado que como una lepra solo puede ser sanada y curada si hay humildad en su corazón si hay sencillez en su corazón y si hay un deseo de búsqueda del Dios de la vida del Dios del amor del Dios que se revela del Dios del poder del Dios de lo imposible del Dios que tiene el gran poder para hacer posible lo imposible es él es Dios todopoderoso es Dios grande misericordioso es Dios que como nos lo dice también en el santo evangelio se manifestó en aquellos hombres que salían y que gritaron porque tuvieron estaban de lejos eran 10 y le gritaron que le gritaron a Jesús Jesús maestro ten compasión de nosotros sánanos eso era lo que pedían que fue lo que gritó Bartimeo allá en las entradas de Jericó Jesús hijo de Dios ten compasión de mí y le tocó gritar fuerte porque trataron de callarlo porque había multitud Jesús no iba solo Jesús cuando caminaba caminaba acompañado él caminaba con un grupo le le gritaron fuerte esos 10 Jesús maestro ten compasión de nosotros a gritos le decían Jesús los escuchó y Jesús les dice vayan a presentarse a los sacerdotes y ellos fueron porque fueron porque tenían una fe así fuera una fe un poco un poco un poco insegura un poco débil pero algo tenían de fe algo tenían de fe y se encaminaron cuando de pronto van descubriendo que quedaron limpios quedaron sanos uno se devuelve donde Jesús Jesús le dice no fueron 10 los que quedaron sanos donde están los otros 9 donde están a 10 se les dio la sanidad a uno se le dio la salvación hijo ve tu fe te ha salvado tu fe te ha salvado la gratitud a Dios el sentirnos movidos también desde dentro desde el espíritu desde el alma para dar gracias al Dios de la vida por todos los favores por toda nuestra vida si revisamos nuestra vida tenemos que reconocer que Dios ha sido grande con nosotros cuál fue la primer bendición que Dios nos dio la primer bendición fue cuando tu papá y tu mamá en ese abrazo conyugal te concibieron en ese abrazo íntimo te concibieron y Dios te dio el don de la vida esa fue la primer bendición y por esa bendición todo ser humano debería estar siempre inmensamente agradecido con el Señor con el Dios de la vida por esa primer bendición pero Dios en esta santa palabra en este banquete en este día grande en este día de la resurrección nos invita a asumir nuestro papel de bautizados porque Dios cuando llama uno al bautismo lo llama también para una misión cuando nace un bautizado nace un misionero nace un anunciador nace un proclamador nace un testigo de Jesucristo el Señor eso debe ser un bautizado el bautizado recibe ese mismo esa misma gracia ese mismo don eres sacerdote profeta y rey pero nosotros a veces no lo ejercemos nosotros a veces nos quedamos limitamos nuestra actividad a una celebración que es grande que es hermosa la Eucaristía es centro y culmen de la vida cristiana pero nuestra actividad no se puede reducir a la simple a la simple en un término de limitarnos de limitarnos a la celebración Eucarística no podemos limitar no podemos ser tan simples en nuestra vida interior en nuestra vida espiritual en nuestra vida de fe en nuestra vida de gracia que la reducimos solo al sacrificio Eucarístico siendo el sacrificio Eucarístico grande de por sí espléndido de por sí pero ahí no se puede quedar nosotros tenemos una misión grande el Papa nos invita para celebrar ese mes misionero para vivir ese mes misionero la diócesis de Cincelejo celebrando sus 50 años nos invita también a nosotros para que salgamos para que anunciemos para que demos a conocer para que seamos testigos de aquel por quien hemos hecho en nuestras vidas una opción grande por Jesucristo el Señor para que seamos testigos de él de su mensaje de su salvación de su amor de su perdón para que seamos testigos de la palabra de Dios hecha carne hecha vida para gloria a Dios para bien y salvación de la humanidad no te sientas pequeño no te sientas pequeña no te sientas limitado que en el reino de Dios nadie es limitado nadie podemos tener retos entonces nuestras dificultades serán retos será mi reto para superarlo y salir adelante nuestras dificultades miremoslas como retos nunca como limitaciones porque si las vemos como limitaciones nosotros seremos hombres y mujeres limitados y Dios no nos quiere limitados porque él nos da la vida porque él nos da la libertad porque él nos bendice porque él nos ama porque él nos hace hombres y mujeres renovados en él podemos tener muchos retos las dificultades son retos retos cada uno sabe que retos tiene para superar para hacer frente y para salir adelante que como Eliseo que como aquella adolescente sirvienta de la esposa de la mujer de Namán anunciaron encaminaron orientaron nosotros también que como Pablo nosotros también seamos anunciadores que como todos los apóstoles que como todos los testigos que la historia de la iglesia nos presenta y ha dado a la humanidad nosotros también seamos hoy portadores de esa gracia de esa bendición de ese anuncio nos lo dice Pablo vivan en esa frescura vivan en esa permanencia vivan en esa actualidad Jesús el hijo de Dios bendito ha bajado del cielo y ha dado su vida por ustedes y por mí yo soy el primer testigo también nos lo dice Pablo yo soy testigo de él y aunque estoy preso Pablo estaba en ese momento cuando escribe esa segunda carta Timoteo estaba en una de las cárceles estoy preso por testimoniarlo a él estoy preso por ser un evangelizador estoy preso por ser un convencido de Jesucristo el Señor pero la palabra no está presa la palabra está libre la palabra vuela el Espíritu de Dios da la libertad entonces la invitación para que seamos agradecidos con el don de la fe de la esperanza y para que seamos fortalecidos en nuestra misión de ser hombres y mujeres que anuncian hoy mañana y siempre el mensaje salvador de Jesús amén hagamos nuestra profesión de fe creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén dirijamos mis hermanos esta oración de los fieles para que el Dios de la vida recoja todas estas súplicas todas estas intenciones todos estos favores dice el Señor pedid y se os dará buscad y encontraréis llamad y se os abrirá vamos a pedirle y decimos respondemos nos unimos a ellas diciendo Padre bueno escúchanos Padre bueno escúchanos por la Iglesia para que comunique con amor y fidelidad al mundo entero la buena nueva roguemos al Señor Padre bueno escúchanos por los gobernantes para que con diligencia y humildad administren los recursos y promuevan el bienestar social roguemos al Señor Padre bueno escúchanos por todos los misioneros especialmente por aquellos que sufren llevando el mensaje salvador de nuestro Señor para que sean fortalecidos en la fe roguemos al Señor Padre bueno por nuestros hermanos más necesitados por los que sufren incomprensión hambre enfermedad tristeza y desesperanza roguemos al Señor Padre bueno por todos nosotros aquí reunidos para que aprendamos a manifestar generosamente nuestra gratitud y fidelidad a Dios con nuestras buenas obras en favor de nuestros hermanos roguemos al Señor Padre bueno escúchanos en un momento en silencio cada uno presente también su necesidad eleve su súplica los que nos escuchan los que nos ven también en este momento hagan su súplica hagan ese silencio interior para pedir también en ese silencio esas súplicas esos favores hable con el alma hable con el espíritu hable con el corazón amado Dios estas necesidades que te hemos presentado con nuestros labios y las que guardamos aún en nuestros corazones a ti te las dirigimos por intercesión de nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos amén se pueden sentar bendito sea por siempre Señor te presentamos el vino y el pan bendito sea por siempre Señor bendito sea Señor por este pan que nos viste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres bendito sea por siempre Señor el pino bendito sea por siempre Señor bendito sea por siempre Señor Fruto de la tierra y el trabajo de los hombres Representamos el vino y el pan Bendito seas por siempre el Señor Representamos el vino y el pan Bendito seas por siempre el Señor Hora de hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Con la oblación de estas ofrendas recibe también Señor la oración de tus fieles Para que este homenaje de piadosa sumisión nos lleve a la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno Porque con tanta misericordia amaste al mundo que nos enviaste al Redentor Para que compartiera en todo nuestra condición humana menos en el pecado Y para amar así en nosotros lo que amabas en tu Hijo Con su obediencia fuimos restablecidos en los dones Que por desobediencia pecando habíamos perdido Por eso nosotros ahora con los ángeles y con todos los santos llenos de alegría te glorificamos diciendo Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo Jesucristo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Y dando gracias te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío Yo te abrado, te bendigo y te doy gracias Gloria a ti Señor Jesús Jesús yo confío en ti Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias te bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Yo te ababo, te bendigo y te doy gracias Gloria a ti Señor Jesús yo confío en ti Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella a la víctima Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y llenos de su espíritu santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María la Virgen, Madre de Dios San José su castísimo esposo Los apóstoles y los mártires Y todos los santos por cuya intercesión confiamos Obtener siempre tu ayuda Te pedimos padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro obispo José Clavijo Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos Súplicas, necesidades Anhelos y esperanzas De esta familia que has congregado En tu presencia De aquellos que nos ven De aquellos que nos escuchan De sus necesidades y las nuestras Reúne en torno a ti padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo De manera especial amado Dios Te pedimos Por la salud De Jorge Armando Munibe Hernando Paternina Rubén Cantero Alba Erazo En agradecimiento por el don de la vida De Ángela Holman Amaris Narváez A nuestros hermanos difuntos De manera especial Arturo Facundo Arrasola Jaime Arrasola Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Alegres por nuestra condición De hijos de Dios Y movidos por el Espíritu Santo Animémonos todos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con todos ustedes En el nombre de Jesús Y María Virgen Démonos un saludo de paz Concurredores de Dios Concurredores de Dios Que evitas el pecado del mundo Ven que da, ven que da, ven que da de nosotros Ven que da, ven que da, ven que da de nosotros Oh Cordero de Dios, evitas el pecado del mundo Damos la paz, damos la paz, damos la paz Mis hermanos, este es Cristo Eucaristía El Hijo del Dios vivo El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a esta cena Señor, no soy digno de gentes en mi casa Pero una palabra tuya va a estar para sanarme Gustad y ved que bueno es el Señor Dichoso quien se acoge a Él Cuerpo y sangre de Cristo, amén El cuerpo y la sangre de Cristo, amén Amén No pondrás tu amor No pondrás tu amor Y en nadie más No pondrás tu amor Y en nadie más Porque sólo Él te puede sostener 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 No podrás tu fe, en nadie más creer En nadie más creer Porque sólo Él te puede sostener Porque sólo Él te puede sostener Porque sólo Él y nadie más Porque sólo Él te puede sostener Porque sólo Él y nadie más Porque sólo Él y nadie más Porque sólo Él y nadie más Que sólo Él y nadie más Porque sólo Él y nadie más Que sólo Él y nadie más Témosle gracias a Dios por el don de la vida Témosle gracias a Dios por nuestra fe Por nuestra esperanza Porque no estamos solos Porque contamos con Él Porque contamos con Jesucristo Con la luz divina Con el Hijo de Dios Con el Dios Todopoderoso Témosle gracias a Dios por el aire que respiramos Témosle gracias a Dios por nuestro trabajo Por el estudio de nuestros hijos Por el alimento que hay en nuestros hogares Témosle gracias a Dios por esta Santa Eucaristía Que nos ha permitido celebrar Digamos todos gracias Señor Témosle gracias mis hermanos Por las luces Por las alegrías Por los triunfos Y también démosle gracias Por las vicisitudes de la vida Por las contrariedades de la vida Por las Aquellas situaciones contrarias Que a veces nos encontramos Y que nos ayudan Que fortalecen Que aquilatan nuestra fe Aquellos que nos escuchan de pronto En el lecho De una cama Enfermitos en sus casas Yo les pido Yo les digo En el nombre del Señor Que trabajen Y que trabajen mucho Que trabajen bastante Como inició Con quien inició El mensaje Misionero Del mes de octubre Con quien inició Con Santa Teresita Del niño Jesús Una jovencita Que a los 16 años O 17 Empieza a sufrir Una enfermedad Una enfermedad Que la va a postrar En una cama Hasta el resto De sus días Y desde allí En una cama Alcanzó Ese gran título Patrona Universal De las misiones Como lo consiguió Nunca conoció A la China Nunca fue Al Japón Nunca fue A África Nunca estuvo En el Amazonas Nunca estuvo En América Como lo consiguió Orando Porque la oración Es un trabajo Grande Fuerte Enorme Entonces allí Los que nos escuchan Si están pasando Por quebrantos De salud Y están un poco Aquietados Recuerden Tenemos un trabajo Tenemos una misión Enorme Grande y hermosa Oren Por la humanidad Oren Por las misiones Oren Por todo hombre Y toda mujer Para que llegue Como Dios quiere Al conocimiento Pleno de la verdad A Jesucristo El Señor Oremos Suplicamos A tu majestad Señor Que así como Nos nutres Con el alimento Del cuerpo Y de la sangre Sacrosantos Nos hagas Partícipes De la naturaleza Divina Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre nosotros Podemos Ir en paz Que tengan Una feliz Una excelente Semana Gracias Padre Mía De la herencia De la herencia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Mujeres Mujeres Entre todas Mujeres Mujeres Bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre 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 De Dios Vuela por nosotros Los pecadores Ahora y es la hora De nuestra muerte Amén Jesús Amén Jesús Estás viendo Canal 12 El canal de Sucre Amén Amén